Los dúo, Juan Gabriel los dúo, como 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 como, pero si Juan Gabriel ya tiene Los dúo Oh los dúo 3, cabrón Oye no manches, es que no sabía, perdón por la grosería Este, ya está grabando Es que yo me quedé en los dos dúos Y fíjate que, bueno Ya en este momento, de a poco iremos hablando de toda la música del pasado Por ahí hubo unos intentos, todavía están pendientes algunas listas de joyas de del pasado De discos, este, pues leyenda y obviamente leyendas Este, porque pues dije, lo primerito, lo primerito con lo que tengo que ponerme al día es con la música que vaya saliendo Y ni así puedo darme, ahora que ya iba de mis rentas van a ver Este, pero, ahora que lleguemos al millón Pero, pero, bueno, entre todas esas leyendas, obviamente hay leyendas de México como Juan Gabriel, como Vicente Fernández De los que son, pues, la verdad parte de mi, de lo que me adentró en la música Los caminantes, los yonics Bueno, ya después hablaremos de mí En este caso lo que pasa es que yo he escuchado No había escuchado, porque no he escuchado la canción Pero sí he escuchado, escuché que tenía una especie de dueto con Anaí Si bien es cierto que se reunieron y que aparentemente Anaí estaba cantando, este, con él No sé si, es que de hecho tiene, no tiene mucho Pero ahorita que estoy viendo el tracklist, no sé También está Lazo Ángel Aguilar Oye, pero esto es póstumo, o si los grabó en vida con, bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque el, no sé si haya un video oficial Es que, mano, hay tantas cosas Y cuando vi el de Anaí, la verdad es que no lo escuché Decía, y no tenía muchas ganas Sobre todo porque también tengo mis dudas Cuando se saca un disco póstumo Pero bueno, pues este Pues qué mejor forma de entrar por primera vez A la música de Juan Gabriel Oficialmente en el canal Que con de la mano de otra de las favoritas del canal Que es Dana Paola Este, también lo que me llamó la atención Fue que estuviera en el, en el canal oficial de Juan Gabriel Por eso es que, este, decidí buscar el tracklist También está Gloria Trevi Este, están Ah, pues sí, están ahí De hecho es el primer track Con Pepe Aguilar Con Mon Laferte Con Ángela Aguilar Decía Lazo Este, y pues otros más Este, de hecho no me deja ver todos los demás Creo que son, bueno, aparecen 10 Este, pero además este es un track emblemático Para mí también Esto es, puta, cómo me acuerdo que la La, la, se la pusiera una amiga que cantaba Ya después ya dejó de cantar En la primaria Porque además de mi enamórate Pues creo que primero se hizo famosa con Daniela Romo Obviamente el autor es Juan Gabriel El compositor es Juan Gabriel Pero Daniela Romo lo estrenó en su cuarto disco Imagínate Y, y el cuarto disco ya lo estaba sacando en el 86, 88 Este, Juan Gabriel la interpreta De una manera, pues, obviamente perfecta Como solo él lo sabe hacer En su famoso concierto en Bellas Artes En 1990 Pues imagínate Ya lo había estrenado cuatro años después Después de que Daniela Romo estrenara este, su cuarto disco Y en el 90, pues obviamente ni siquiera muchos de, muchos de aquí habíamos nacido Pero bueno, bueno, bueno Entonces esto es Juan Gabriel y Dana Paola de Mi Enamórate Ya después me enteraré y leeré e investigaré sobre el disco Honestamente, bueno Los otros dos dúos también son magníficos Y además me agarraron en una etapa un poquito más sensible Con los seres humanos y las mujeres Pero, pues este, no sé No me voy a comprometer a escucharlo todo Porque, pues fuera de los días que me están mostrando Google Fuera de Dana Paola, Ángela Lazo, ahora que ya me intrigó un poquito La verdad es que no Bueno, Pepe Aguilar, desde luego Pero de ahí no, ninguno más Y bueno, vamos a escuchar qué tal estos crechendos Esta escala Que básicamente, obviamente Daniela Romo tenía Se hizo famosa por eso Pero además Juan Gabriel lo interpretaba de una manera excelsa Este, también estoy viendo que tiene un video oficial Anaí Pero Juan Gabriel en esa miniatura está en la pantalla Por lo cual entonces es posiblemente que no la hayan grabado Pese a que decía, si se juntaron y de hecho De ahí, de esa mitad de foto que se tomaron juntos en ese tiempo Salió el meme famosísimo de Juan Gabriel ahí en la palmera Este, pero bueno, entonces esto es Juan Gabriel con este Dana Paola de Mi Enamorate Voy a darle el click al video Porque tiene un audio y tiene No dice video oficial Pero está Dana Paola y quizás sea un visualizer Así que quizás valga la pena Este, ver este en lugar del puro audio Este, recuerden obviamente apoyar a los músicos En este caso es el canal oficial de Juan Gabriel Es el que voy a dejar, del que voy a dejar el link Pero en la lista oficial de este canal Pues lo voy a dejar en la lista de Dana Paola Porque pues de hecho La mayor cantidad de recomendaciones O más bien todas las recomendaciones de este track Vienen de, pues, los Dreamers, ¿no? Entonces vamos para allá, este Aquí igual like, compartir, suscribirse Déjame ponerle pausa tantito Este, comentar una, dos tripas Go De hecho todavía después de escuchar esa Esa interpretación Icónica, inmaculada del 90 Todavía seguía siendo mi favorita La de Daniela Romo Pero es que pues la he escuchado desde que estaba yo Y En la panza estaba yo Así que vamos a ver esta, ¿qué tal? Para realizar Mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor Si lo único que sé Es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Sí Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca mío serás De mi enamorarte Mira que El día que te enamoré Te enamoré sin Dios Y yo voy a ser feliz Y con mucho amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Que supiera Que supiera Dios El día que de mí Te enamoré Tú Voy a ver por fin De una vez La luz Y me dejaré De esta soledad De esta esclavitud Ese día que Tú de mi amor Te enamoré Se operé Por fin De una vez La luz Tiene desde luego Esas partes Tanto de nostalgia Del respeto al track O a los tracks originales De antes de los 90 Pero sí tiene un par de arreglos Como la guitarra eléctrica Que nada más son pequeñas acentuaciones Que obviamente son geniales Pero lo más genial Bueno La parte de Dana Está Está muy inteligente No sé si Dana Habrá sido la que Haya dicho Bueno Quién habrá hecho Los arreglos De la producción Porque pues todavía No está la información Por lo menos en Genius Que es mi página de cabecera Obviamente lo buscaré Pero Sobre todo porque Dana está haciendo Segundas voces Con Tonos un poquito más Tirados a lo bolero A lo A lo bossa nova Sobre todo al principio Y en los coros Desde luego Me encantaría que Esta segunda parte Ella sea la primera Que haga Estos icónicos coros Porque es que además La forma de escribir De Juan Gabriel Era totalmente fuera De lo convencional No era nada más Verso coro Sino que a veces Tenía varios ganchos Varias Depositaba la fuerza Rítmica Y lírica Incluso en varios lugares De la canción Lo que te hacía pensar O que te daba esa ilusión De que un track Tiene como dos o tres Coros distintos Y este Y Dana Está haciendo unas voces Muy elegantes Muy respetuosas creo Pero me gustaría Escuchar los brillos Que le conocemos Pero vamos para allá Porque llevamos más de la mitad Una, dos, tres, pases Oye, oye A ver, a ver, a ver, a ver Te enamores, yo voy a ser feliz Y con mucho amor Amor, de mí, enamorate Amor, de mí, enamorate Amor, de mí, enamorate Amor, de mí, enamorate En el amor de ti En el amor de ti En el amor de ti De repente se va convirtiendo en una fiesta de luces y colores musicales En donde desde luego Dana Paula tiene una parte súper importante Para mí personalmente siento como que a mi A mi fan Al fan que tengo de Juan Gabriel Como que le sobra un poquito ese sintetizador final Pero de nuevo habla alguien que escuchó esta canción hace ya casi tres décadas No más de tres décadas Y me hubiera encantado que quien hiciera la escala Porque obviamente lo tiene de sobra Este el aire y el dominio Pues hubiera sido Dana Pero creo que el hecho de que Dana tome un paso atrás Y pues deje a la voz de Juan Gabriel Hacer lo suyo Pues este es desde luego algo de admirarse Algo muy loable en artistas de esa talla Porque pues por lo regular Solamente ¿Quién fue el que? ¿Qué productor es el que lo dice? No sé si es Rick Rubin, no sé si lo dijo No, no creo que Doctor Dre quizás No recuerdo, tiene mucho también que leí eso Este que decía que Dos verdaderos artistas en los featurings Dejan que el otro brille, ¿no? Que cuando el otro intenta opacar Es señal de la pequeñez del artista Creo que fue Rick Rubin Pero bueno El caso es que Digo, de Juan Gabriel necesitaríamos Videos y videos Nada más para medio comenzar a hablar Del dominio De la libertad que tiene De que no se dejaba encerrar Ni siquiera por su propia tesitura Ni siquiera por sus propias composiciones Él se hizo famoso justamente por eso Por alargar las canciones A cortarlas a como le diera placer Y te hacía sentir una canción viva Lo que no todos los artistas pueden hacer, ¿no? Y justamente ese es uno de mis problemas Cuando se sacan tracks póstumos Y se hacen este tipo de alargues De repente, pues, lógicamente Va a depender mucho de lo instrumental Y pues A veces es delgada la línea Entre, por ejemplo, el bolero vivo Que se estaba sintiendo al principio Con la voz de Dana súper elegante Y al final con colores Y muchísimas Muchísimos elementos De repente, por ejemplo La guitarra eléctrica Con unos riffs llenos Bastante ricos Bastante recatados Pero ese sintetizador De repente, obviamente La batería que también estaba muy buena Pero son como que mucha saturación Y... No sé Lo siento extraño Pero además también quizás sea Porque me spoileé con el tracklist Y no me tiene muy emocionado Pero ya que decía Esto es parte de la lista De aquí por lo menos De reacciones de Dana Pues digo No es más que una edición Todavía mayúscula A su elegancia A su estilo Y a esta A esta plasticidad De la que estábamos hablando Hace poco, ¿no? Que tiene para Acercarse a cualquier género Y a cualquier artista Obviamente el hecho De que tenga una colaboración Quizás póstuma Pero con Juan Gabriel Pues obviamente Es muchísimo más Para su currículum En fin Esto ha sido Este... Yo no quisiera Ser irrespetuoso Con los demás artistas Pero yo pienso Que esta es una De las mejores canciones Del disco Pero pues Igual sí lo voy a escuchar Aunque ese sí lo voy a escuchar Por fuera Este... Pero bueno Esto ha sido todo de momento Gracias por las recomendaciones Recuerden apoyar en este caso Pues decía Juan Gabriel Es el del canal oficial Pero igualmente A Dana Paola Quienes hayan llegado aquí también Por Juanga Pues para apoyar igual a Dana Esto ha sido todo de momento Hasta la siguiente Que supiera Dios El día que de mí Te enamores Tú Voy a ver por fin